El dispendio y el mal gasto del gobierno es el principal problema que enfrenta el país en materia económica. Juicio de Taveras explicó que la reforma fiscal implicaría una serie de transformaciones y que no necesariamente significaría un aumento de impuesto. Nosotros tenemos que tener por un lado un Estado más fuerte, más controlador, más supervisor y un gobierno más pequeño. Aquí hay, señores, 20 instituciones, 20 agencias del gobierno haciendo lo mismo. Antonio Taveras se mostró de acuerdo con que se le quiten las exenciones a las empresas que ya no la necesitan como una manera de disminuir el gasto tributario. Sin embargo, explicó que el sector productivo ha perdido competitividad al punto que el déficit de la balanza comercial con la mayoría de los países supera el 80%. Habló al participar en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio junto a otros ejecutivos de la asociación. El sistema contable dominicano no aísla lo que una empresa invierte en innovación, sino va a gasto, a costo. Entonces no lo tiene separado. Y aquí no hay ninguna ley que incentive la innovación. Criticó que del año 2000 a la fecha se han realizado 10 parches fiscales por razones coyunturales y en especial luego de las elecciones, como una forma de contrarrestar la corrupción administrativa, abogó para que la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen con independencia. Venirle al país con que usted es un funcionario, donde hizo una declaración de su patrimonio, que tenía 500 pesos y cuando sale va a tener mil millones, porque eso se llama robo. Claro, si usted no se sacó la lotería. Con relación al pacto eléctrico, dijo que han llegado a acuerdo en unos 10 puntos, pero que hay temas que no se han puesto sobre la mesa, como las plantas a carbón de Punta Catalina. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.